Tuve nuevamente el privilegio de que hablar con él está dando un seguimiento muy estrecho a todo este tema de la adquisición de vacunas, que se concreten los contratos y que ya logremos tener las nuevas oportunidades de las dos vacunas que están al momento pendientes. Pero en general su salud es muy buena, está tranquilo, está de buen humor, está deseoso de volver ya a incorporarse a sus actividades cotidianas, desde luego todavía tiene que permanecer unos días más en aislamiento y en reposo relativo.